¿Qué es el partido? Imagino que para el espectador aburrido, un partido soso sin ocasiones y nosotros hemos caído en el ritmo y en el fútbol que ellos querían, en el cual ellos se manejan bien, pero nosotros no. Entonces hemos sufrido durante el partido las consecuencias de no ser capaces de llevar el ritmo nosotros. Ese es el resumen. Entonces no me puedo ir contento ni mucho menos. No me puedo ir contento porque hemos perdido una buena oportunidad de sumar tres puntos, hemos perdido una buena oportunidad de dar un paso hacia adelante y luego la versión del equipo obviamente me disgusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!